Buenas noches a todos, soy la directora Celestia, y sean bienvenidos, a las noticias My Little Pony. Esta semana tenemos una breve información, donde tenemos varias novedades de My Little Pony, como cómics, mercancías, y mucho más, en tus dosis semanal de noticias más relevantes del mundo de My Little Pony. Lo veremos, en este momento. Todo esto y mucho más, en las noticias My Little Pony. Sin más preámbulos, comenzamos. En las noticias al momento, Sparkly apenas se ha presentado en el especial de My Little Pony Made Your Mark, pero ya estamos obteniendo una sinopsis completa para un libro futuro, que parece vincularse con el especial de Netflix, si la información en su listado de Amazon es una indicación. Hemos informado el título de este en el pasado, pero nunca este nuevo resumen que tienen. Se revela la sinopsis de la historia de Netflix y enfocado al dragón Sparkly, el nuevo libro de My Little Pony, The Curie Mark Mix-Up, y se lanzará el junio del próximo año. Échalo un vistazo a la sinopsis, aquí en el link en la descripción de este video. Tenemos una nueva sinopsis para el sexto cómic oficial de My Little Pony de la G5, por parte de IDW. No revela mucho esta vez, pero al menos nos dice el enfoque. Las sinopsis, son las siguientes. Sony y sus amigos, se acrincheraron y entraron en la fiesta de Discord, para encontrar pistas sobre donde podría estar escondiendo el cristal Pegaso. Muy atentos para más información. Los cómics de My Little Pony de la G5 todavía están en marcha, pero se ha revelado el primer volumen de los libros de bolsillo comerciales de estilo recopilatorio. Esto incluye todas las ediciones del 1 al 5. La fecha de lanzamiento prevista es el 14 de marzo del próximo año, por lo que tiene mucho tiempo para esperarlo y sus 120 páginas. Aunque estoy segura de que otros minoristas, comenzarán a recogerlo una vez que nos acerquemos a la fecha. Échalo un vistazo para más detalles, aquí en el link en la descripción de este video. En China, han anunciado un nuevo programa de proyección CG en vivo, que presenta una historia completamente nueva. Aparentemente, están combinando la tradición china histórica con las mainzips y Discord, junto con algunos personajes originales nuevos, que tienen arte conceptual si quieres ver cómo se ven. El espectáculo tendrá lugar en Gaming Palace Cinema, en Xi'an, China. Échalo un vistazo para más detalles, aquí en el link en la descripción de este video. Comenzamos con el mercancía, para todas las personas que recolectan productos de la G5, la figura Mini World Crystal Cache & Basic My Little Pony, apareció en la tienda en línea en Hasbro. Desafortunadamente, en realidad no pudimos pedirlo, y su buscador de tiendas no muestra nada, pero es una buena pista de que esto debería estar inundando las ubicaciones habituales pronto. La tienen listada con un precio de 5 dólares con 99. Lo podrán echar un vistazo, aquí en el link en la descripción de este video. Comenzamos con la convención, los creadores de PMB, tienen un nuevo concurso para participar en la próxima convención de la Harmony con 2023. Al igual que con todos los otros eventos como este que se llevan a cabo, están buscando eventos nuevos para exhibir en su evento, entre 90 segundos y 5 minutos. Tienen un montón de reglas e información en el video, o en este documento de Google, y el formulario de envío se puede encontrar una vez que los haya leído todos, y haya creado su obra maestra. Lo podrán obtener toda la información, aquí en el link en la descripción de este video. ¡Adiós! Buenas noches y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Gracias!